El concejal opositor Celín Figueroa indica que frente a un escenario de muertes masivas por coronavirus como ha ocurrido en otros países, los cementerios de la capital no tendrían capacidad. La demanda en tiempos normales exigía crear un nuevo cementerio y por eso se creó el cementerio Puertas del Cielo. El Cielo, como te decía, tiene poco más de 8000 lotes. Esta capacidad se puede cubrir en términos de dos años en tiempos normales. Ojalá, como bien decía, que la pandemia no nos golpee tanto en tema de mortandad, pero realmente la capital hasta este momento es la única capacidad que tiene para poder enfrentar alguna crisis que podamos tener a futuro. Dios no lo quiera, ¿verdad? Esto pues tienen, la alcaldía siempre tiene dispuesto también lo que es el servicio social con el tema de ataúd, que es un servicio social gratuito. Siempre hay pobladores de escasos recursos que no tienen capacidad para adquirir un ataúd y entonces se solicita al consejo y el consejo pues se le da esa facilidad. Asimismo manifiesta que actualmente las autoridades municipales no han presentado un plan frente a una situación de este tipo. No se ha planteado algún escenario porque realmente si vos ves el discurso oficial es que todo lo tienen controlado. Vemos que la información a veces está toda desvirtuada, a veces salen con una cifra, otro día salen con otra cifra. Entonces realmente el Estado que es el que debe de tener garantizado este problema de salud pública pues realmente ellos lo venden o en el discurso lo tienen de esa manera controlado. Por ende pues todavía no hay un panorama crítico, no hemos ni entrado a la fase crítica, ¿verdad? Entonces no hay un planteamiento realmente en base a un escenario totalmente crítico. Noticias 12, Anduriña Ortiz.